Gracias. 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 Desde el Partido de la Revolución Democrática, hemos sostenido que los tres pilares para la construcción de un nuevo contrato social deben ser la inclusión social, la gobernanza y la pertenencia. Y estamos convencidos que el medio para eliminar las desigualdades es la construcción de un gran pacto social, que pueda eliminar las brechas de desigualdad que desde hace décadas vive nuestro Estado. A un año de iniciado el ejercicio de este gobierno y en ese afán de buscar la gobernanza, en el primer trimestre de su gobierno, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, con mucha responsabilidad y en beneficio de la ciudadanía, demostró que nadie, nadie, nadie está por encima de la ley, realizando una de las acciones que la ciudadanía creía imposible. Un acto de justicia social. Me refiero al desalojo de las invasiones de los predios que por años estuvieron ocupados, al margen de la ley, por organizaciones que estaban avaladas por la impunidad. Y hasta el día de hoy, se han recuperado más de 4.700 hectáreas, garantizando de esta manera la seguridad jurídica de la ciudadanía. De igual forma, reconocemos la voluntad política del gobierno del Estado de Chiapas, al acompañar las demandas históricas del Magisterio Chiapaneco, reconociéndolo como un elemento transformador en la construcción de la ciudadanía. Demostrando de esta manera que el diálogo abierto es una premisa garante de este gobierno estatal. Hoy, todos y todas, sin distinguir colores, tenemos la responsabilidad y la obligación de coadyuvar a generar un gobierno democrático, que respete las voces de la sociedad. Desde los diferentes espacios, debemos procurar un gobierno abierto, que hable con verdad, que escuche a la ciudadanía y tome las mejores decisiones. Reconocemos que el doctor Rutilio Escandón trata de ser un gobernador cercano a la gente, pero la construcción de un nuevo tejido social necesita el compromiso de todos y de todas. Es por ello que desde el Sol Azteca, seremos aliados en la búsqueda de la construcción de la unidad, que necesitamos en beneficio de nuestro Estado. Seguiremos siendo una posición responsable, que priorice el diálogo, el debate y la crítica, siempre en favor de los intereses de las y de los chiapanecos. Porque para el bien de Chiapas, nuestro compromiso no debe tener color. Termino con una frase icónica de esta legislatura. Chiapas, Chiapas, Chiapas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.